Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Queríamos anunciar la colaboración del colegio Nuestra Señora de la Perce con la ayuda de 13, una ONG que ayuda a las personas de todo el mundo que han sufrido reputaciones, permitiéndolos tener prótesis impresas en 13. El objetivo es robotizar las prótesis para niños casas en las que haya genesia y no tienen movilidad suficiente para realizar un movimiento prensil activado mecánicamente. Todo el profesorado y el alumnado del centro apoya el proyecto. Este año implementaremos el prototipo NEI, que consiste en una mano robótica activada mediante motores controlados por sensores y controlado por albueno, para la gente que no disponga de mano o dedos. Esta detectará los movimientos que se realizan en la muñeca del usuario. ¡Eso es ciladiense! ¡Oh, va! ¿Dondeahren al individuo delmoonario del ingenio? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina